Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer la hospitalidad de la Universidad Francisco de Vitoria, la invitación del doctor Montojo, las gestiones de la embajadora Alejandra Layu y la presencia de todos los colegas en esta mesa, que sin duda ha resultado fascinante escucharlos. Yo, cuando recibí la invitación del doctor Montojo, pues él me explicaba sobre la relevancia de este acto, revisando lo que es la primera mundialización, el inicio en 1519 del primer viaje de circunnavegación en la Tierra y él me pedía hacer una reflexión a propósito de este tema. Yo, de manera coincidente, pues estaba por publicar un libro que traje aquí, que se llama México y la seguridad espacial en el siglo XXI, un libro que fue publicado a propósito de que este año conmemoramos 50 de la llegada del hombre a la luna. Entonces, pensando en el tema de esta mesa y en las analogías de lo que representa, por ejemplo, lo que representó en su momento la conquista de nuevos mundos o lo que representó hace 50 años la conquista del espacio, es que voy a hacer una serie de reflexiones sobre el particular. Y un primer aspecto al que quisiera referirme es al de las espacialidades, cómo pensamos al espacio, cómo se le pensaba hace 500 años, cómo lo pensamos ahora. El pasado es una referencia que pretende y ayuda, en cierta forma, a comprender la situación actual por medio de analogías sobre el ascenso de otras espacialidades, que en diferentes momentos se erigieron como espacios emergentes cruciales, es decir, centros neurálgicos del poder y la riqueza, en donde los actores compiten por el control de fronteras. Para este fin deben converger, y se mencionaba aquí por parte de los expositores que me antecedieron en el uso de la palabra, tres tipos de aspectos clave. Primero, pues auge, declive de actores. El segundo, pues el desarrollo de innovaciones tecnológicas centrales, porque sin ellas sería prácticamente imposible conquistar espacios, arribar a ellos, obtener ventajas estratégicas, militares, políticas, económicas, respecto a otros actores. Otro aspecto muy importante, también se hacía referencia a él, es que a nivel interno, a nivel doméstico, se formen coaliciones de apoyo, verdaderos triángulos de hierro que alinean intereses y esfuerzos de los diferentes actores comprometidos a alcanzar un objetivo superior y último. Entonces, tiene que haber el deseo, el consenso internamente, tiene que haber los recursos tecnológicos y también, obviamente, esto que se desea a nivel de un país y una entidad, lo desean otros actores, otros países, otras entidades, y hay toda esta competencia por, obviamente, conquistar espacios. ¿Por qué se busca el dominio y conquista de nuevos espacios? Bueno, el prestigio, sin duda, es un factor a ponderar y, por supuesto, la proyección del poder nacional, pero también hay algo que va más allá. Yo trataría de ubicarlo en la búsqueda del conocimiento, la búsqueda del conocimiento, el saber más. Ahora que empezaba mi presentación, les hablaba de esta analogía entre lo que se podría ver a propósito del deseo por conquistar el espacio hace más de 50 años y la llegada del hombre a la luna y el deseo de arribar a nuevos espacios hace 500 años. Bueno, hay una convergencia, la navegación se hace mirando a las estrellas, hay una convergencia con el espacio sideral, es una de las muchas convergencias y paralelismos importantes que tendríamos que referir. Entonces, hay una búsqueda del conocimiento, incluso del conocimiento por el conocimiento mismo, pero es cierto que hay factores de prestigio, factores de proyección del poder nacional que animan, obviamente, a los actores a buscar la conquista de nuevos espacios. Obviamente, pues, hay límites materiales y humanos para realizar este tipo de empresas. La conquista del nuevo mundo demandó recursos, la conquista del espacio ha demandado recursos materiales y humanos y a veces este drenado de recursos puede ser demasiado costoso y dejar en situación de vulnerabilidad a quienes buscan dominar dichos espacios. En este sentido, pues, tenemos que pensar también en las posibilidades materiales y humanas para concretar este tipo de aspiraciones. Diversos autores, pues, han evidenciado que las pugnas por el control de los espacios tienen consecuencias sobre la geopolítica, el comercio, los asuntos político-diplomáticos, los socioculturales y las alianzas militares en el largo plazo. Dichas pugnas se convierten en un típico juego, muchas veces no cooperativo, muchas veces de suma cero, en el que las ganancias de un participante se traducen en pérdidas para el otro u otros. Mucho se ha hablado de la importancia de la cooperación internacional, en esta era de globalización se habla de una gran cantidad de problemas que difícilmente podrían ser solventados por un solo actor. Se habla entonces de la inevitabilidad de la cooperación, pero si bien es cierto que tenemos que cooperar, por ejemplo, para enfrentar desafíos como el ambiental y otros más, también es cierto que subsiste la confrontación y subsiste, pues obviamente, el deseo por prevalecer sobre otros. Haciendo analogías entonces entre el espacio ultraterrestre y la conquista del nuevo mundo, pues vamos a ver cuestiones como las siguientes. Hablando, por ejemplo, de hace un poquito más de 50 años, décadas de los 50 y 60 del siglo pasado, en plena Guerra Fría, recordamos a estos actores, Estados Unidos y la URSS, ahora extinta, que se enfrascan en una carrera espacial por prestigio, entre otras razones, por competencia político-militar, la cual fue vista como un apéndice de la carrera armamentista estigmatizando a las actividades espaciales. De esta forma, se han establecido analogías con la conquista y colonización del nuevo mundo, que tuvo lugar a finales del siglo XV, principios del XVI, ya que requirió el desarrollo de nuevas rutas de navegación marítima, que en principio se dirigían hacia India y las islas orientales, para lo que se desarrollaron con la mayor secrecía, como se decía hace un momento por parte del doctor, tecnologías bélicas que apoyaron los esfuerzos de la conquista. Asimismo, en ambos momentos, tanto hace 500 años como hace 50 años, poco más, la ejecución de las misiones favorecía costosas expediciones que descansaban en las destrezas, habilidades, conocimientos de estadistas, exploradores, científicos y expertos técnicos, ciertamente. Al igual que Yuri Gagarin, John Glenn y Valentina Tereshkova, Cristóbal Colón, Américo Vespucio, Hernán Cortés, Pedro Álvarez Cabral, Fernando de Magallanes, Sebastián Elcano, se convirtieron en íconos nacionales de sus respectivos países, que alimentaron el imaginario colectivo a través de sus viajes de exploración y conquista, al incrementar tanto las oportunidades de negocio como las ventajas militares, las cuales ambas potencias, España, Portugal, ajustaron a través del ya citado Tratado de Tordesillas y con la intervención del Vaticano como el árbitro de la disputa. Es importante tener en mente que por medio de la negociación y la formación de un régimen cooperativo se evitó un conflicto inminente. Sin embargo, este régimen o arreglo institucional contenía ciertos defectos importantes, ya que él mismo descansaba aduciendo cuestiones de seguridad en una serie de secretos compartidos entre ambas naciones ibéricas, ya que cada una conservaba celosamente sus mapas y rutas específicas hacia el Nuevo Mundo. Con el arribo de la imprenta, recordamos que se esparcen rápidamente las ideas, escritos, mapas, rutas, a la par de una tecnología para la navegación marítima que proliferaba rápidamente, así como conocimiento sobre la navegación. Por lo anterior, otras potencias europeas emergentes en estos tiempos se lanzan a la búsqueda de riquezas de poder. Por su parte, pues la reforma protestante socavó el poder mediador de Roma en las disputas colionales entre las potencias europeas, que en el caso de la bula alejandrina fue un factor determinante en el desarrollo de las negociaciones. De esta forma, lo que había sido una tranquila repartición del botín, pronto se convirtió en una contienda militar por la búsqueda y ocupación de nuevas tierras, recursos naturales y otros importantes activos de poder para la seguridad y la defensa. Una diferencia entre el nuevo mundo y lo que es la conquista del espacio estriba en la inexistencia de un estado de hostilidades abierto entre las principales potencias con capacidades espaciales que ponga en riesgo la viabilidad de los proyectos nacionales, lo cual en la época de la conquista y colonización era muy probable que sucediera. Otra diferencia radica en la amenaza latente es sobre el medio ambiente espacial, ya que, por ejemplo, tenemos un montón de problemas que ahora empiezan a ser más debatidos y analizados por la comunidad internacional, pero tenemos, por ejemplo, basura espacial, residuos de naves espaciales, restos de pintura, de maquinarias, en fin, que están orbitando la Tierra y que amenazan a los activos espaciales que tenemos. También está latente la posibilidad de despliegue de armamento. Tenemos un tratado internacional, el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que busca que el espacio sea accesible para todos, así lo plantea, lo plantea casi como una especie de patrimonio para todos y busca también evitar la militarización del mismo. Lo que prohíbe son armas nucleares, no prohíbe o armas de destrucción en masa, pero no prohíbe armas convencionales o lo que más en boga está, como serían láseres y armas cinéticas, eso no lo prohíbe. Pero, en todo caso, hay muchos problemas actualmente con el medio ambiente espacial, problemas antropocéntricos o generados de la mano del hombre y que obviamente se combinan también con todos los flagelos ambientales que vivimos en la Tierra misma por las actividades humanas. En contraste, en el nuevo mundo, las amenazas sobre el medio ambiente no fueron de las proporciones existentes en la actualidad, pero es muy interesante. Yo estaba revisando, por ejemplo, algunos datos de demografía. De los años, de hace 500 años, la demografía, hay varios datos y son, por supuesto, aproximaciones, pero se habla de unos 400 millones de habitantes en el mundo. Ahorita tenemos 7.700, es decir, que en 500 años la población mundial creció 18.11 veces. Ahí creo que ya queda claro por qué tenemos esta hecatombe ambiental actualmente. Somos demasiados habitantes en el planeta y con todas las actividades que realizamos, pues realmente hemos puesto mucha presión sobre sus recursos y demás. Esto no quiere decir que cuando se conquiste el nuevo mundo no hubiera habido presiones sobre los entornos ambientales. Hubo modificaciones, de hecho, de los entornos ambientales, pero ni la demografía ni las tecnologías que se empleaban en ese tiempo, quizá la minería, pero incluso con la minería, que es una industria muy contaminante, pues aún así los flagelos ambientales de aquellos años pues eran muy distintos a los que enfrentamos en la actualidad. En materia de normatividad internacional, ya mencionábamos el Tratado de Tordesillas que buscó pues mitigar las tensiones que se generaron entre España y Portugal y hace un momento hacía mención pues hablando ya de una época más actual a propósito de la irrupción del ser humano al espacio exterior del Tratado del 67 que es considerado la carta magna y que pues habla de un espacio para todos, de sus usos pacíficos y de que no se emplacen armas de destrucción en masa en él. Un poco vendría siendo la versión del Tratado de Tordesillas, pero con todos los asegúnes que esto supone. Otra diferencia importante es que en el caso de la conquista del Nuevo Mundo y de los viajes de Magallanes y Elcano vimos un apoyo y una participación determinante de los estados y en la actualidad ahora que hablamos tanto de la irrupción del ser humano al espacio exterior vemos estados adelgazados y lo que más estamos viendo son actores privados que irrumpen en el espacio. Todos han escuchado lo que está haciendo el señor Branson de Virgin Galactic de Virgin de la empresa y que ahora tiene una división Virgin Galactic que oferta viajes para tener la experiencia de la gravedad cero viajes suborbitales o del señor dueño de Amazon Amazon Jeff Bezos que tiene una empresa Blue Origin que también oferta viajes espaciales o de este gurú de los negocios Elon Musk de Tesla el creador de Paypal que acaba de poner en órbita con éxito una nave que es recuperable de SpaceX de esta empresa que está en Texas y que va a permitir finalmente llevar y traer personas a la Estación Espacial Internacional y esto ya lo hacen actores privados. Tenemos también hace un momento hablado de la minería la minería que llevó a cabo España por ejemplo en la Nueva España en Zacatecas en Guanajuato y demás eran estados los que desarrollaban estas actividades ahora tenemos planteamientos como la minería espacial a cargo de empresas privadas hay una muy famosa Planetary Resources y otra que se llama Deep Space Industries que incluso pues recibieron de parte de la administración de Obama durante su gobierno la autorización para que todo lo que obtengan o extraigan de los asteroides pues se lo puedan quedar ¿sí? a pesar del tratado del 67 entonces pues hemos visto cómo ha cambiado el mundo efectivamente hace 500 años había muchos desafíos había condiciones muy específicas para llevar a cabo la conquista de territorios ahora pues hablando de lo que ha sido la conquista del espacio también ha habido desafíos las analogías históricas que podríamos hacer son todos los sacrificios todas las desventuras que se tuvieron que padecer para llevar a cabo el primer recorrido de circunnavegación o lo que pasó con Cristóbal Colón todos los tiempos que se requerían para poder hacer la navegación pues realmente es difícil de imaginar nosotros nos quejamos por un vuelo de 11 horas o 13 horas o yo que fui a Australia hace poco 17 horas me parecía horroroso pero pues cuando vemos que eran días meses de navegación pues obviamente han cambiado las condiciones ahora es más fácil viajar eso también es producto de las tecnologías y se aprovecha muy bien pues todo lo que nos ofrece la globalización al respecto pero también vemos el surgimiento de nuevos actores y vemos que pues el deseo por el conocimiento se mantiene sin embargo pues el mundo de hoy es un mundo más pequeño cada vez nos queda más pequeño y pues ahora estamos explorando otros mundos quizá por las mismas motivaciones que hace 500 años prestigio necesidad de recursos un problema grave que enfrenta nuestro planeta pues es el agotamiento de recursos estratégicos ya lo vieron con el platino se va a agotar en 10 años y es un mineral muy estratégico y en cambio los asteroides se ha detectado que están llenos de platino entonces hay un deseo específicamente de incursionar en la minería espacial para traer platino a la tierra entonces pues hay un aspecto depredador en el que tendríamos que reflexionar y termino a propósito de lo que mencionaba el profesor sobre el océano pacífico como el lago español si en un tiempo pues se le consideró el lago español ahora se le considera un basurero espacial porque como como seguramente ustedes saben ahí en el en el pacífico tenemos las profundidades más más valga la redundancia profundas a nivel océano está la fosa de las marianas como recuerdan y en una parte muy cercana de ahí hay un cementerio de naves espaciales cuando una nave desorbitada se lleva se sepulta en el océano pacífico lo que pasó con la estación mir de los rusos y lo que va a pasar con la estación espacial internacional cuando sea desorbitada entonces el océano pacífico pasó desde el lago español a ser un basurero de naves espaciales muchas gracias muchas gracias aplausos 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 gracias gracias